Si no le gusta comprar a ciega, solo necesita unos segundos para descubrir los elementos claves en la etiqueta de un aceite de oliva. El primero es el tipo del producto. Si se trata de aceite de oliva virgen extra, virgen o aceite de oliva, se diferencian entre sí por su proceso de obtención y por sus características físico-químicas y organolépticas. También conviene identificar la fecha de consumo preferente y es frecuente que incluyan indicaciones sobre su adecuada conservación. Además, en la etiqueta de las categorías virgen y virgen extra, vendrá señalado su origen. Perdone, ¿qué significa esto de frutado? Frutado es un término de cata, que significa que el sabor del aceite recuerda al fruto del olivo. O sea, que también se hacen catas de aceite de oliva. Sí, ¿te atreves? Claro. Mira, hay dos métodos. Uno es bebiendo pequeños sorbos y otro es mojándolo con pan. Pero recuerda que lo más importante es hacerlo todo con mucho amor. Claro, con aceite de oliva. ¡Gracias!